Muy buenos días, tardes, noches amigos, depende de que quieras ver en este videito, aquí les traemos un video más, un video más de rescate, porque todavía no acabo el video del LS03F, me ha llevado un chingo de tiempo, y pues ya saben ustedes que después de la pandemia el trabajo ha vuelto la normalidad y la carga también, así que pues hay poco tiempo, hay poco tiempo libre, pero pues no, eso no impide, que disfrutemos de tiempo en tiempo, de poquito en poquito nuestras figuras y de este bello hobby, aquí les traigo esta figura de Halo o Halo, para mí es Halo, de Spartan Collection o colección Spartan, no sé de qué madre, en este caso es el Master Chief de la versión de Halo 4 con accesorios, comenta aquí que tiene 8 piezas, la caja vino un poco dañada, pero pues no me enojo porque me costó 400 pesitos, algo así como unos 15, 16 dólares, este es mi videojuego, el primero que jugué mi Xbox en la negra, no sé si ustedes se acuerdan, Singalbur, la negra grande, la que tenía el círculo en el centro con una X grandísima, pesaba una tonelada, este fue mi primer videojuego y de ahí me quedé prendido del jefe maestro, el Master Chief, el super humano, ahí le tenemos en este lado la serie 6, ahí dice la serie 6, una leve foto, aquí tenemos imagen que no corresponde, no corresponde a la figura, porque aquí vemos el visor en un color naranja más o menos, opaco, y pues ahorita van a ver que no es así, tienen los otros de esta misma serie, Linda, el Venator y Carter, no me voy a hacer de ninguno de ellos, este lo, bueno, este me lo regaló mi esposa, pasamos al Walmart y ahí me lo regaló, estaba en oferta 400 pesitos, creo, si no es que más baratito, pero sí creo que unos 400 pesitos, una ventanita arriba y ahí se puede ver, me gusta mucho esta presentación, la ventana te permite ver toda tu figura y todo lo que puedes llevar, vamos a destaparlo, aquí ya lo tenemos, viene en este blister plástico que sujeta todas las manos, las manos vienen protegidas muy bien, se esmeraron en este detalle, viene con sus dos armas y el jefe maestro, el fondo del fondo no tiene nada de gracia, es sencillito, no pudieron encontrar cosa más simple, así que adiós. Aquí tenemos al jefe, vamos a liberarlo de su prisión, primero de cuentas tenemos aquí los accesorios que vienen con nuestra figura, cinco manos, tenemos aquí una mano semi abierta, miren el detalle ahí del guante, me hubiera gustado que hubiera venido articulada, pero por 400 pesitos, ¿qué más se puede pedir? Esta mano apuntando, como diciendo que te va a cargar la chingada, o también a lo mejor descansando el dedo en el gatillo, puede ser. Tenemos la otra que es un puño cerrado, un puño derecho cerrado, el detalle en el guante, en la armadura, tenemos esto, esta otra mano, semi abierta con dos dedos en una posición, ay no, 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 no quiero pensar eso, no quiero pensar eso, no, 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 va de retro satanás, por favor, no sé para qué ocuparía el jefe maestro, dos dedos al mismo tiempo, no sé, no sé. Ahí vamos a dejarlo en incógnita, pónganlo en los comentarios, y otro puño cerrado, en este caso es el izquierdo, yo creo que sí, muy buena dotación de manos. Y pues todos vienen con su articulación de abajo hacia arriba, y aquí se sujeta por este bollón, digamos, este topecito en el brazo, y pues le permite girar también. Tenemos dos armas, aquí tenemos la ARC 920 o Railgun, no sé cómo se diría, es un rifle muy bonito, miren ustedes qué detalle. Yo digo que sí se esmeraron, miren ustedes este detallito, el color, son cositas que se agradecen, aquí tiene unas fallas aquí en la pintura, o no sé si ya se descarapeló con el tiempo, miren ustedes aquí la mía en color amarillo, yo digo que sí, es un plástico semiflexible, que pues yo creo que con un poco de calor, en caso de que les haya venido chueco, lo pueden enderezar, miren ustedes aquí la cacha, y aquí el gatillo. Muy bien detallado, me gusta bastante, ya ve que después en las figuras nos entregan unas armas todas genéricas, en este caso muy bien, muy bien, muy bonito. Este es el otro, este es el M363 Stick Detonator, ahí está, miren ustedes, igual, bien detallado, bien pintado, la cacha, ahí tenemos el gatillo, en la parte de atrás, en la parte del otro lado es exactamente igual, en la parte de arriba, muy bonitos, me gustan. Aquí ustedes pues pueden observar el orificio que tiene, lo tienen ambas, aquí tiene el orificio, y este lo tiene aquí. Y para que se pueda sujetar en nuestra figura, ahorita lo vamos a ver. Observamos ya aquí a nuestro jefe maestro, y aquí ya puesta en la figura, tiene una mano semi abierta, y otra apuntando, ya se le quedó aquí. A esta pues aquí aprovechamos, esto es fácil, se le pone, y se quita. Vamos a ponerle esta de dos, tres. Yo creo que sí me va a hacer falta cárter, tendré que ir por cárter. A ver, digo, digo, se me ocurre, se me ocurre una idea, no sé, ya después la veremos. A ver, jefe maestro. Buqué. El manjar y el elixir de los dioses. El que entendió, entendió. Ahí podemos ver al jefecito maestro, miren ustedes este. No, no, yo no quería coleccionar esto, me llamó mucho la atención porque es de mis juegos, de mis primeros juegos. Y me encariñé con el jefe maestro. Me gustó mucho este dorado en el visor. Hay unos que dicen que no, que debería ser más naranja, más opaco, etcétera. Cada quien sus gustos. A mí me gustó este dorado metálico, muy, muy, muy bonito. Tiene daño de batalla en todo el cuerpo. Ahí tenemos unas raspaduras. Tenemos también ahí detallito moldeado en el casco. La parte de atrás, miren esa espalda. Muy bonito. Aquí la... ¿Cómo se llamará esto? El traje, el exotraje, no sé. Aquí tenemos lo que cubre la columna vertebral. Hubiera estado mejor unos cuantos detallitos más. Pero pues, esta figura es de 400 pesos. Yo digo que es muy, muy buen precio. Aparte, bueno, en cuanto a lo estético, no me gustó esta parte que está muy descubierta. Quizás hubiera sido movible esta parte de la armadura para que pudiera quedar un poquitín más alto a la altura del hombro. Pero pues entiende porque necesita permitirle este grado de flexión en el hombro. Y si hubiera quedado la armadura fija un poco más arriba, pues no se le iba a permitir y va a llegar hasta acá. Entonces yo creo que fue una ventaja para la figura. Bueno, cada quien sus gustos. Rota 360 el brazo, levanta hasta acá. El codo tiene una articulación, al parecer doble, porque aquí arriba se le ve el otro pin. Ahí lo pueden ver ustedes, en la parte de abajo también, ahí está. Pero está duro, a lo mejor calentando el plástico, podamos moverlo. Tiene articulación en el bíceps. Articulación de rotar en la mano arriba y hacia abajo. La cabeza puede rotar casi en su totalidad, 180 grados. ¿Para qué diablos quieren que rote 360? Le van a tronar el cuello. La particular no me gusta 360, pero pues en fin, cada quien sus gustos. Más osado, masoquistas o como se diga. Tenemos articulación en el pecho. Ya los hace. Ahí está. Tiene ese hacia atrás. Esto no mucho, pero sí tiene articulación. Casi no rota la cintura, eso es lo que no me gustó. Nada más hasta ahí y hasta ahí no es mucho. Y se zafa muy fácil. Ahí podemos ver el ball Johnny, ahí podemos ver lo de la cintura. Se pone fácil también, no se batalla. Se ve muy bien. Yo creo que le faltó una articulación en la cintura. La pierna abre hasta ahí, no más. Sube hasta acá. Y por la nalga, que también es un plástico rígido. No se dobla, pues no se puede parar mucho. Yo creo que como el exotraje es un poco limitado, a sí mismo lo hicieron. Tiene una rotación aquí en la media pierna, que le permite girar. La rodilla cuenta con dos articulaciones. Una aquí arriba y una aquí abajo. Y eso pues le permite doblar hasta allá. Las dos. Digo que las articulaciones están duras, me gustó ese detalle. El pie puede subir hasta ahí, puede bajar hasta ahí. Tiene articulación en la punta. No mucho, pero sí la tiene. Ahí está. Ya no puede doblar más. Pero yo digo que es suficiente. Para una figura de 400 pesitos, con estos detalles. Observen ustedes cómo tiene detalles en toda la armadura. Así como de daño de batalla. Aquí tiene una abulladura que pasó en alguno de los Halo's. Ahí está. Daños por todos lados. Es el jefe maestro. Es un verde olivo. Es el traje que siempre estamos acostumbrados a ver. Bueno, yo en particular. Así lo recuerdo. Está no tan delgadito. Yo digo que sí tiene buenas proporciones. Quizás a lo mejor la armadura tendría que haber sido un poco más choncha. Más volumen. Para que le diera más protección al jefe maestro. Digo yo. Vamos a pasar a las armas. Vamos a ponerle esta. En esta mano traviesa. Miren ustedes cómo. Ah, era para esto. Descansa los dedos en el gatillo. Mal pensado. Ahí está. Se le ve muy padre. Digo yo. En lo particular me gusta. Lo compré precisamente por eso. Nada más porque me recuerda mi época. Donde jugué mucho Halo. Vamos a poner en la otra arma. Bueno, vamos a quitársela de aquí. Y vamos a ponérsela aquí. Como que descansando el arma. Ahí pueden ver ustedes. Muy bonita pose. Se vuelven muchas cosas con esta figura. Vamos a doblarle aquí la rodillita. Vamos a voltearlo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Digo pues. Ahí las cosas que ustedes quieran hacer con su figura. Tiene otra ventaja este. Porque pues tiene donde almacenar sus armas. Tiene este detallito aquí. En las dos. En los dos muslos. Donde se le saca el cuadrito. Y se le da vuelta. A fin. De que quede un poste por la parte de afuera. Y nosotros podamos. Ya este no es de este lado. Vamos a ponérselo del otro lado. Se saca muy fácil. Era de este lado. Digo pues no va a quedar al revés. Que es el arma. Ahí lo podemos meter a presión. Ahí está. Vean ustedes. Que va patrullando. Va checando. Y cuenta con sus dos armas. Se ve padre esta figura. Me gusta. Para tener una versión de este jefe maestro. En mi vitrina. En mi stand. Solamente así. Aquí atrás tiene otro de estos. Es este de en medio. Podemos sacarlo. Es un poco más grande. O más largo. Para precisamente. Poner nuestro rifle. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Ahí pueden ustedes ver. Al chief. Al master chief. Con su. Con sus armas. Ahí está. Este es necesario. Con sus armas. En el cuerpo. Mientras va a buscar. Al. A carter. Va a. No hay aparte. Este cabrón es campeón. De tiro. Más veces. Así como el gocha. Este cabrón. Las traen muertas. Ahí está. Bueno. Si vieron la serie. Ahí en. Amazon. Muy buena. Muy buena serie. Me gustó bastante. Ahí está. Vamos a pasar a su comparativa rápida. Tenemos aquí. A. Faker. Y tenemos a. Skeletor. Los dos. Los amos del universo. La serie de Netflix. De. Masterverse of the universe. Algo así. No sé. Tengo ya varias de estas figuras. Y así ya le hice video. Este no me acuerdo si ya le hice. Creo que sí. También. No sé. Ahí si ven. Son de la misma estructura. Siete pulgadas. Aquí tenemos a Leonardo. De la compañía de Super Siete. Pensaron que era otro Master Chief. Negativo. Por el color. Podría ser. Podría hacerse pasar por el jefe maestro. Pero negativo. Ahí está Superman. Con esta armadura. Que está preciosa. Tenemos estas dos figuras. Hermosísima. Wonder Woman. De Death Metal. McFarlane. Y este también es el. Caballero de la Noche. Christian Bale. De la trilogía de Nolan. McFarlane también. Las dos de siete pulgadas. Dos Transformers. Clase Legends. En este caso es Motor Master. De la compañía MHZ. Y este es Ultramagnus. También Clase Legends. De la compañía Max Fans Dois. Dos Transformers. Dos. Dos clases de lujo. Este de la película de Bumblebee. Ironhide. Y este es de la película del 86. Perceptor. Chuladas. Aquí lo tenemos con Optimus Prime. De la compañía. Kumbian Bao. El MP10B. De clase Chug. Y es más o menos un Voyager. Un poquito más grande. Este es Rodimus Prime. Clase Commander. De Hasbro. Y ya para cerrar. Aquí tenemos a Optimus Prime. Oversize. De la compañía Wei Yang. De la película de Bumblebee. Junto al Jefe Maestro. Nada más. Para una comparativa de tamaños. Por si tienen alguna de estas figuras. Pues esto es todo amigos. Aquí nada más les dejo. Me gustó la figura. Me encanta. Soy fan del Jefe Maestro. Lo compré nada más para tener una representación. No sé cuál sería mejor. Si la de Lalo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Etcétera. Esta es la de cuatro. Diferentes trajes. Diferentes exotrajes. O armaduras. Pero pues con tener una representación de este videojuego. Me doy por bien servido. Ahí se une la colección. Así que muchas gracias. Muy amables. Hasta luego. Bye.